Colo Colinas, Colo Colinos, muy buenos días, comenzamos una nueva semana luego de un día feriado, martes 22 de junio, 8 con 32 minutos, aquí comienza Dale Albo AM, el matinal de los Colo Colinos con toda la información de lo que está pasando en el cacique y principalmente lo que aconteció ayer con la selección chilena, donde un Colo Colino, un jugador que se ha ido ganando paulatinamente su espacio, ni siquiera en la formación titular, sino que en el plantel de Colo Colo, hablamos de Luciano Arriagada, tuvo su nominación a La Roja, hablamos constantemente durante la semana pasada si tendría su oportunidad o no, que probablemente iba a llegar su momento y ayer pudo debutar ante Uruguay, nada más ni nada menos que en la Copa América hablamos de Luciano Arriagada, situación que me da una alegría tremenda, tuvo ahí el gol, yo creo que todos los que están sintonizando este programa, se anotaba Luciano Arriagada, nos volvíamos locos, la celebración iba a ser muy linda, pero lo importante es que ya pudo debutar el jugador de Colo Colo que está dando sus primeros pasos en la selección, escucharemos más adelante a Martín Lazarte, quien explica los motivos, por qué lo considera y que servirá para que sigamos analizando el momento del jugador formado en Colo Colo, con una gran actuación de Claudio Bravo también el día de ayer, con un Arturo Vidal que se nota que está mermado físicamente, pero que comienza a avanzar futbolísticamente, sale por un golpe el día de ayer, al parecer nada de cuidado, pero la situación de la selección chilena es que ya está clasificado a la siguiente fase de la Copa América, el partido ante Paraguay se servirá sólo para definir quién será el rival que enfrentará Chile en la próxima fase, así que buenas noticias con La Roja, más allá de que fue un empate y que no se ganó, se terminó con 10 jugadores por la lesión de Eric Pulgar, quedan buenas sensaciones con lo vivido con La Roja. Yo voy a hacer la actualización pertinente para comenzar a leer sus comentarios, sus opiniones respecto principalmente justo a lo que estábamos hablando, a este debut de Luciano Arriagada en la selección chilena. Casi sale su gol, dice Seven Games. Fernando Pérez, buen día Edson, ayer se notó el cansancio del equipo. Lucy la tuvo, casi. Tomás Alarcón entró firme y Charles un recital. Qué buen jugador, Charles de Aránguiz. Qué buen jugador. ¿Qué recuerdos tienen del paso de Charles de Aránguiz por Colo Colo? Por ahí con los años tiene una identificación más fuerte con Universidad de Chile, pero tuvo un paso por Colo Colo, se estaba formando recién como futbolista, aún no consagrado ni al nivel de lo que mostró posteriormente, pero por ejemplo hace un gol importante en esa final con Universidad Católica en la final del año 2009. Camilo González. Hola Edson, aún estoy gritando a la tele por el casi gol de Arriagada. Se habría consagrado al tiro el cabro. Saludos. Eduardo Díaz. Muy buenos días Edson. Gran semana para todos y que y que viene el ingreso a Arriagada ayer. Felipe Caro. Buenos días Edson. Saludos desde San Carlos. Newble. Casi casi Lucy. Eduardo Díaz. Hacía el gol Arriagada y me tomaba todas las pilsen en stock. Vamos Colo Colo nos dice Víctor Francisco López. Buenos días a todos los colocolinos desde Peñal Olén. Feliz por el debut de Luciano Arriagada. Fabián Delgado Arco. Buen día Edson. Luciano está tocado con una varita mágica. Si bien no convirtió, son sus primeros minutos. Hay una foto aguantando a Godín. Hay que tener perso para hacerlo. Casi veinte años de diferencia. ¿Qué tema es ese? Buen día Edson. Yo lo estaba gritando el gol de Luciano. Creo que lo hizo bien como lo hace en Colo Colo. Saludos desde Brasil, dice José Acevedo. Hay un tema con Luciano Arriagada. Yo lo decía hace hace algunos minutos en el gol de la clave, en el programa del cual participo. Primero de que hace algunos meses, porque Luciano Arriagada cuando se produce el estallido social, deja de entrenar con su división. Luego se integra al primer equipo, pero estuvo bastante tiempo sin entrenar. Luego es parte del primer equipo de Colo Colo, pero hace algunos meses estaba en su casa jugando PlayStation, sin entrenar, sin haber debutado en el primer equipo de Colo Colo. Se le da esta posibilidad de sumarse al primer equipo, lo hace bien en los entrenamientos, puede sumar minutos en el plantel profesional de Colo Colo. Anota un gol ante Coquimbo, le anota a Guachipato, le anota a la Serena, en pequeños minutos, en muy pocos minutos. Y hoy está en la selección chilena y ayer lo marcaba Diego Godín. O sea, estaba en cancha con Lucho Suárez, estaba en cancha con Edinson Cavani, estaba en cancha con Muslera, estaba en cancha con Godín, estaba en cancha con la selección uruguaya. Tremendos jugadores, lo que debe significar para él. Por su edad yo no sé si él proyectó compartir cancha con estos futbolistas. Y es tremendo, es tremendo para el desarrollo, es tremendo para el crecimiento de él. Claro, la foto que comentan con las manos atrás cubriendo la marca que venía del futbolista uruguayo, súper interesante. Y lo otro que yo destacaba y que me parece que es uno de los puntos más importantes en la carrera de Luciano, es dónde se ubica en el terreno de juego. Cómo tiene esa lucidez para estar siempre en el momento preciso, en el lugar oportuno. El guante Coquimbo, una pelota detenida, que él se mueve muy bien y cabecea sin marca, pero gracias a un movimiento de él, que retrocede, luego hace un gesto técnico maravilloso a la hora de cabecear. Marca el pase ante Guachipato, corre al espacio y finiquita de primera. Misma situación ante la Serena, que finiquita con calidad. Y ayer, de las pocas pelotas que tocó, es una ocasión clara, clara de gol. Muchas veces uno ve la irrupción de un delantero y principalmente pasa cuando no es de tu equipo, se termina haciendo el comentario, oye, ese que es suertudo, en otras palabras, ese que es suertudo, ese que está ahí siempre, o le quedan todos los rebotes. Y ese es el gran mérito que tiene un centro atacante. Saber estar en el momento preciso, en el lugar oportuno, moverse bien. Y ese es uno de los grandes, grandes méritos que tiene Luciano Rega, que no convirtió, pero llegará a su momento. Es un hecho que en algún momento convertirá un gol por la selección chilena. Buen día, Edson, si Luis hacía el gol, nos volvíamos locos, dice Camilo Tapia. Franco Estefano, buenos días, Edson. Primera vez que escribo tempranito. Porfa, un saludo para mí, para mi papá Moisés, un colocolino de verdad. Ya, pues, para el papá de Franco Estefano, Moisés, un abrazo grande y que alegría y que grandes colocolinos nos estén escuchando. Matías Jesús, lamentable, Charly en Colo Colo no jugó como jugó en la U. Pero lo bueno que lo aprovechamos en la selección chilena, un verdadero crack. Alexander, imagínense, lo hubiese marcado Uruguay. Es un crack. Kevin Castro, buenos días, Edson. Ahora Chile tiene que concentrarse en no quedar cuarto para que no nos toque Brasil. Claro, es importante la posición. Vicente Seferino, buenas Edson, buen día. Yo me sorprendí cuando lo pusieron y el casi meter el gol es un orgullo. Pero claro que lo van a matar por un partido, por suerte, Colo Colo, los hinchas así de chaqueteros son. Tranquilidad. También tiene que ir formando su temple en este tipo de situaciones. Cuando vengan las críticas, cuando vengan las buenas. Pero él, con la claridad mental que tiene, debe estar muy contento por lo realizado ayer. Miguel Flores, buenos días, Edson y Miguelito. Un abrazo grande y gracias por este espacio para todos los colocolinos. Marcelo Rojas, buen día. Lo tuvo Luciano por poquito. Sergio Melo Mora. Esta selección creo que está para llegar mínimo a semifinales. Francisco López, ¿qué pasó con Diego Rubio? Dicen que tiene chance de llegar. Está en la carpeta. Es uno de los tantos que está en la carpeta. Pero insisto, aún queda para la apertura del libro de pase. El libro de pase van recién diez fechas. El libro de pase se abre después que se juegan las diecisiete primeras fechas del campeonato. Queda tiempo agosto, septiembre, por ahí va a ser donde se va a ver la posibilidad. Se está en búsqueda de un nueve. Diego Rubio es una de las posibilidades. Diego Rubio lo confesó en propio Dale Albo, en el programa Semillero Albo, cuando estuvo acá, de que la temporada pasada estuvo a nada de volver a Colo Colo. A nada. Finalmente, un tema FIFA que no permitía la inscripción de ciertos jugadores por los periodos, por los plazos de mercados de pase, no pudo generar que llegara a Colo Colo Diego Rubio. Pero existieron conversaciones en ese entonces con Marcelo Espina y estaba el visto bueno de Gustavo Quintero para que el centro atacante llegase al elenco popular. Hoy está ahí. Es uno de los tantos que está en carpeta. Recordemos que por el momento debe ser chileno, debe ser chileno porque el cacique no tiene cupos. Por ende, la posibilidad es real y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Alexander, ¿algún fichaje que pueda hacer Colo Colo o no tiene presupuesto? Hemos hablado, lo dijo Gustavo Quintero el viernes pasado también en conferencia de prensa, que la búsqueda es una sola, es un centro atacante, es un centro delantero y es un poco lo que estábamos hablando recién respecto a la posibilidad de Diego Rubio, dado que el futbolista debe ser nacional. Bastián Castro, buenos días, Héctor. Si tuvieras que elegir entre Geraldino o Rubio, ¿a quién eliges y por qué? Diego Rubio. Entre los dos, Diego Rubio, porque Diego Rubio ya sabe lo que es jugar en Colo Colo, conoce el recinto, ha estado haciendo goles en la MLS, muchas veces viene más desde atrás, pero creo que tiene más gol. Geraldino es un buen futbolista, pero no es un goleador nato. No es un goleador nato. Siento que Diego Rubio me parece que tampoco lo es, pero dentro de las posibilidades que hay me inclino más por Diego Rubio que por Ignacio Geraldino. Bastián Castro, buenos días, Héctor. Él es el que me planteaba la pregunta, la estaba leyendo de nuevo. Marcelo Rojas, Luciano, estuvo en un partido complicado con un jugador menos la selección. Fue al sacrificio y no aportó, dice, pero apoyó cubriendo la zona defensiva. Tomás Serpa, si se va a Blandi yo iría por Brian Fernández, la rompería toda. Claro, ahí se abriría la posibilidad a un extranjero, pero lo de Brian Fernández yo lo veo muy complejo. Los temas disciplinarios que ha tenido en cada uno de los clubes que ha estado, sanciones, no ha podido jugar, le pasó en México, le pasó en Argentina, no ha logrado tener continuidad. Buen futbolista, pero creo que no es lo que requiere Colo Colo. Matías Pereira, aunque se vaya a Blandi, igual el centro delantero tiene que ser chileno. No, si se va a Blandi, se abre la posibilidad de un cupo para un extranjero. Francisco López, creo que hace falta alguien más en el mediocampo, un jugador de buen pie. Eso con YouTube no he interactuado con los buenos amigos que tenemos también en la red social llamada Facebook, la cual vamos a actualizar y vamos a comenzar a leer los comentarios. Luchito Espinoza, es verdad que Felipe Campos ya no sigue. Leí que no le renovaron. Quedan muy pocos días, queda muy poco plazo. Hasta el momento no lo han renovado y lo más probable es que Felipe Campos deje el monumental. Luis Fuentes, el cabro tiene pachorra, no arrugó con semejantes defensas. Bien, Luciano. Colo Colo juega ¿cuándo, Edson? Por la Copa Chile, con Colina Deporte en la Serena. No está la fecha definida. Ayer comenzó a jugarse esta nueva fase de la Copa Chile. Ya viene el hombre del serrucho, Miguel Gutiérrez, que nos va a comentar quiénes están jugando, cuáles son los partidos. El rival de Colo Colo, que va a salir entre la Serena y Colina. ¿Cuándo juegan estos equipos? ¿Cuándo sería la revancha? Porque de ahí uno ya puede aspectar, comenzar a entender cuándo se jugará el próximo partido del cacique por la Copa Chile. Eso con los comentarios, pero no he hecho lo habitual. Como comienza, que son casi nuestros titulares. Ingresar a www.dalealbo.cl y comenzar a leer los comentarios. Mena quedó chocho con el debut de Arriagada en La Roja. ¿Cómo no? Uno de los técnicos que formó al futbolista del cacique que ayer hizo su debut en La Roja que indicó. Me siento muy contento por él, por todo lo que ha realizado y por todo el camino que viene. Esto le va a servir muchísimo para fortalecerse como persona y jugador. Compartir cancha con grandes jugadores de nuestra selección que tienen una trayectoria increíble. Si él lo sabe tomar, le va a ayudar muchísimo. No pensé que fuera a tener minutos, menos en un partido tan duro como el de hoy ante Uruguay. Pero bueno, habla también de la confianza que puede tener el técnico en él. Incluso pudo tener por ahí una jugada que pudo ser consagratoria. Todos los que lo conocemos hicimos fuerza para que la pelota entrara. Pero bueno, es parte del fútbol. Será un momento único de muchos refuerzos que atesorará en su vida. Imagínate debutar en la selección nacional adulta en un partido de Copa América y frente a Uruguay con jugadores connotados. Es un sueño y debe estar viviendo un momento muy especial en su vida. Parte de las declaraciones de Lucho Mena, que a mí me encanta, que siempre hace el comentario futbolístico y siempre dice va a crecer como persona. No se para estos aspectos que son súper importantes y creo que él, estando en el Monumental, hasta el día de hoy puede seguir siendo un muy buen guía para Luciano Regada. Trabajado empate ante Uruguay que nos deja en cuartos. El lindo abrazo entre Bravo y Vidal tras el empate. Otra de las imágenes destacadas en el partido de ayer. Dabrowski también aprueba el debut de Lucy, pero con algo de cautela. El ex coleador en la en el plantel de la Copa Libertadores de América también valoró el ingreso de Luciano Regada. Dice a los diecinueve años entrando así desde la banca en un partido así de complicado. No es fácil. Habla de la personalidad, pero principalmente de las condiciones que tiene para ganarse por lo menos la oportunidad de jugar. Cuando es convocado el técnico lo hace por las condiciones que ve en un jugador joven. El hecho de entrar en un partido picante por lo menos le da esperanza de que potencialmente tiene las condiciones para seguir mejorando. No hay que generar una presión sobre el jugador. Hay que evitar o decidir o decidir que hizo todo bien o decir que hizo todo bien. Hay que dejarlo crecer porque tiene la personalidad y capacidad para seguir creciendo. Parte de las palabras del polaco Dabrowski sobre este debut de Luciano Arriagada en la roja. También está la tabla de posiciones para que puedan ver la posición y también lo que conversó Arturo Vidal con Luis Suárez una vez finalizado el partido. Las felicitaciones de Gary Medel a Luciano Arriagada. También hubo felicitaciones de Arturo Vidal. Fue una de las tantas noticias del día de ayer el debut de Luci Arriagada en la selección chilena. Buen día. Estoy feliz por el debut de Arriagada. Nos dice Gary Bittner. Patricio Reyes. Hola Edson. Arriagada aún debe estar soñando con la jugada ante Uruguay. Le servirá mucho. Buena semana Alvos. Alexander. Un día te marcan jugadores de la Serena y al otro día compartes cancha con el mejor nueve del mundo. Es una máquina. Kevin Castro. Vargas y Ben Diez. ¿Qué dupla hacen? Ellos dos se entienden muy bien y más con Alexi. Yo jugaría con tres delanteros. Llegando Alexi eso va a cambiar. Pero Ben Brereton. Es difícil pronunciarlo porque ahora le dan otra entonación. Se ganó su espacio en la roja y me parece que hoy ya es titular indiscutido. Tiene potencia física. Marca muy bien los espacios. Se entiende muy bien con Edu Vargas. Aguanta muy bien el balón. Tuvo finiquito. Ya lo demostró el partido pasado. Bien por Brereton. Bien por Edu Vargas también. Creo que que cuando llega Alexis Sánchez se le van a solucionar hartos problemas a la selección chilena. Francisco López. Luciano Arriagada. Lo que mejor hace es estar en el lugar en el lugar indicado cuando la jugada lo requiere. Debson. Arriagada casi fuere. Héroe. Kenny. ¿Cuándo podría jugar Colo Colo en la Copa Chile? Ya Miguelito. La gente te está pidiendo a gritos. Pero antes antes vamos a escuchar la reflexión del técnico de la selección chilena. Martín Lazarte. ¿Por qué ingresó Luciano Arriagada? ¿Por qué consideró a este futbolista por sobre otros? ¿Qué le parece el debut? Escuchemos la voz de Martín Lazarte en Dale Albo AM, el matinal de los Colo Colinos. En el caso de Luciano nosotros vinimos acá con una mixtura. Jugadores experimentados de gran recorrido con otros jóvenes, nobeles, novatos. Ir madurándolos, que vayan aprendiendo. Fue muy gráfico hoy en muchos momentos del partido el propio Arturo Vidal fuera del campo o Charles Aragui dentro de él marcándole pautas. Esas son las cosas que... porque hay otras que no se ven, pero esas se ven. Es muy importante. Nosotros lo habíamos tenido en los microciclos que habíamos hecho. Él estaba... Él vino de hecho con los sub-20, no con nosotros. Y nos sorprendió gratamente. Y bueno, nos pareció que era un delantero que tiene las características que a nosotros no gustan. De hecho, estuvo a punto de hacer un gol. Increíblemente estuvo a punto de convertir. Ahí está la palabra del técnico Martín Lazarte, hablando de Luciano Regada. Aspecto a considerar dentro de esta declaración. Cuando yo les decía, Brian Cortés quedó fuera de la nómina, parecía que era su momento. Tal vez el técnico vio algo en los microciclos que no le gustaron, que no le gustó y finalmente lo terminó sacando. Puede ser actitudinal, puede ser que haya tenido malos entrenamientos, no sé. Pero uno puede inferir ese tipo de cosas. Y cuando habla de Luciano Regada dice, él entrenó con nosotros en los microciclos, pero no vino con nosotros. Él estaba entrenando con la selección sub-20, que trabajaba en paralelo con la roja adulta y entrenaban en conjunto. Eran parte de esos partidos de entrenamiento. Lo ve ahí y le llama la atención. Le llama poderosamente la atención y además cumple lo que yo quiero de un futbolista, dice Martín Lazarte. Y ahí se gana su espacio. Cuando hemos hablado en el ejemplo de Nicolás Blandi muchas veces de lo importante que es ganar su espacio en el entrenamiento, en lo que te pide el director técnico, en mostrarse, en no bajar los brazos, en convertir ahí. Luego, si te dan minutos en cancha, también aprovecharlo. Creo que Arriagada está siendo el claro ejemplo de eso. Lo ha hecho en Colo Colo en los pocos minutos que está en cancha y ahora se gana un espacio en la selección chilena. Qué importante. Pies en la tierra, Luciano. Ayer le mandé un mensaje al respecto. Pies en la tierra, mantener la calma, disfrutar el momento, aprender y seguir creciendo porque le queda mucho por avanzar en su carrera como futbolista. Patricio Yañas nos pregunta, ¿cuándo juega Colo Colo en la Copa Chile? Ya le comentamos. Y también, ¿qué puesto hay que salir? Nos pregunta para no toparse con Brasil. No hay que salir cuarto porque todo indica que Brasil va a ser primero en su grupo. Tienen que finalizar los grupos, pero así están las llaves. El primero del grupo A y del grupo B van a jugar con el cuarto del otro grupo. Entonces hay que evitar ese cruce. Chile debe salir tercero, segundo, si diera para primero matemáticamente también, pero lo importante me parece que es no cruzarse con Brasil y si hay que toparse que sea más avanzado el campeonato. Felipo Luciano nos dice Rorroneira, un delantero viejo la parada y enganchada, esperando que Mulera le haga el penal. Simple, pero sus tiernos de 19 años debe seguir aprendiendo. La gente te pedía a Miguel Gutiérrez, la gente quiere saber cuándo puede jugar Colo Colo en Copa Chile, cómo se está desarrollando este torneo, quiere saber información del cacique, porque así como nos gusta ver a la selección chilena y a Luciano Regada entrando al terreno de juego, lo que más nos gusta es ver a Colo Colo saltar al terreno de juego. Se aspecta esto, qué se sabe, cómo va la Copa Chile, el micrófono es tuyo, querido Miguel Gutiérrez, cómo estás. Cómo estás, he hecho muy bien por acá y todo bien en este nuevo martes con sabor a lunes, porque ayer fue feriado bastante inesperado, eso sí, ya la otra semana vamos a estar en la misma, el próximo lunes también es feriado y cada vez se acerca más el debut de Colo Colo en la Copa Chile. Ayer comenzó de manera oficial la segunda fase, esta semana se van a desarrollar tanto los partidos de ida como de vuelta de esta segunda fase, ayer fue el turno para el clásico de la región del Maul entre Curicó y Rangers, uno a uno terminó ese partido en el Bicentenario La Granja en Curicó y hoy día hay varios partidos bastante interesantes para seguir y al menos uno de ellos se podrá ver por televisión. Vamos a partir porque a las doce y media van a ver dos partidos que hay que estar mirando también de reojo por cómo se van a dar las llaves de Copa Chile. En San Francisco de Mostazal Barnechea recibirá a Palestino y en Antofagasta, Antofagasta ante Coquimbo unido. Estas son las llaves que dejan los en el sorteo que se realizó la semana pasada entre los ganadores de la primera fase que se enfrentaron clubes de segunda división con el ascenso más los clubes de primera división. A las seis de la tarde Fernández Vial ante Cobresal y a la noche esto va a ser transmisión televisiva de TNT y Quique con Universidad Católica a las veinte horas. El rival de Colo Colo en octavo de final que va a salir entre Deportes Colina y Deportes La Serena juega mañana a las tres y media de la tarde en el estadio municipal de Colina. Ahí se van a estar enfrentando en la ida de esta segunda fase de Copa Chile. Para que lo tengan desde ya en cuenta, mañana juega el posible rival de Colo Colo. Hay que estar, vamos a tratar de estar muy atentos también a ese compromiso para ver cómo juegan los dos, cómo se enfrenta esta llave, porque de ahí sale el rival de octavos de la Copa Chile para Colo Colo. Si el calendario sigue en su orden normal, si no hay ninguna otra alteración, si no pasa nada con este calendario de Copa Chile, Colo Colo estaría jugando la próxima semana los encuentros que correspondan de Copa Chile, probablemente martes o miércoles, dependiendo de cómo se organice, cómo vayan organizándose también las parejas que vayan sorteando esta fase de segunda. Sería martes 29 o miércoles 30. Exactamente, martes 29 o miércoles 30, el partido de ida y el domingo y el sábado 3 o domingo 4 de julio la vuelta de esta de estos octavos de final e inmediatamente se va a dar paso a los cuartos de final de la Copa Chile para dejar en el mes de julio a los semifinalistas listos de este torneo y en el mes de agosto disputar las semifinales ida y vuelta y ya para septiembre probablemente en esa fecha FIFA que va a haber en el mes de septiembre la final única de Copa Chile en estadio neutro, dependiendo de quienes lleguen a la final. Se va a dar el criterio geográfico, un estadio neutral, pero obviamente respetando un cierto criterio geográfico de una distancia, por ejemplo, puede ser el Maule, puede ser Talca, puede ser Concepción, puede ser el estadio, incluso el estadio nacional acá en Santiago, en fin, puede ser cualquier estadio que esté más o menos en esa cercanía ya para el mes de septiembre, pero déjéndelo desde ahora, mañana juega el rival de Colo Colo Deportes Colina con la Serena 3 y media en el municipal de Colina, la vuelta va a ser esta misma semana, va a ser este mismo fin de semana de hecho, entre día viernes y día domingo se van a estar desarrollando todos los partidos que tienen la revancha Porta Colina y Deportes La Serena, mañana 3 y media en Colina. Oiga Miguel, le voy a contar algo, porque jugó un amistoso Colo Colo el fin de semana, porque son muchos días sin vernos con la gente que interactúa acá en dalealbo.cl y yo les voy a contar cómo jugó el resultado, la formación que utilizó Colo Colo, porque va a dar luces respecto a lo que viene la próxima semana en Copa Chile, ya se comienzan a aspectar quiénes serían los tres jugadores sub-21 que van a jugar de titulares, pero te mandé ahí unos mensajes a tu teléfono, a tu WhatsApp, para que veas, para que veas cómo poder evitar a Brasil y cómo se conformaría lo que viene en la Copa América, cómo se juega cuarto final, para que se lo cuente a la gente. Yo les voy a contar primero a ellos qué pasó en este amistoso entre Colo Colo y Santiago Morning y ahí le dejamos esa tareita para que pueda comentar con todos los auditores de dalealbo que están preguntando también cómo continúa la Copa América. Pero claro, yo les decía, amigos, jugó este fin de semana Colo Colo, ante Santiago Morning, ganó un tanto a cero el cacique con anotación de Brian Becker, que entró en la fase final del campeonato, un futbolista que probablemente no va a seguir en el monumental. ¿Cuál fue la formación que utilizó el cacique en este partido? Importante, porque a casi una semana del debut en Copa Chile, este podría ser el equipo titular para ese encuentro de la próxima semana, donde ya se vislumbran los jugadores sub-21 que serían titulares. ¿Cuál fue el equipo que utilizó, Gustavo Quintero, para que vayan comentando? ¿Qué les parece? En portería, ratificado, se mantiene Brian Cortés. Por la derecha, Jason Rojas, lateral derecho, sub-21, se mantiene en el puesto. Los centrales, Matías Saldivia y Emiliano Amor. Mantiene esta dupla de centrales, probablemente quiere que sigan sumando minutos y que se sigan acoplando como dupla en la defensa de Colo Colo. Y en la izquierda, acá hay una novedad, porque sale Gabriel Suazo de la banda izquierda e ingresa Daniel Gutiérrez, el otro sub-21 de Colo Colo. Daniel Gutiérrez jugó de titular y como lateral izquierdo. Delante de ellos, Brian Soto. Ahí está el tercer sub-21 titular. Brian Soto de titular, Gabriel Suazo acompañándolo y Leo Gil. Ese es el mediocampo. Tres jugadores más bien de un carácter de contención, pero claramente uno hace la lectura que Brian Soto y Gabi Suazo van a cumplir más labores de contención y va a soltar más a Leonardo Gil para que pueda aportar más en lo ofensivo, dejando a Gabriel Costa por la derecha, Iván Morales como centro delantero y Martín Rodríguez por la izquierda. El once de Colo Colo que no presenta muchas novedades. Claramente se ve una mixtura con tres juveniles que de juveniles tampoco tienen tanto porque han interactuado mucho en este campeonato con el primer equipo. Jason Rojas, Brian Soto y quizás la mayor sorpresa es Daniel Gutiérrez por la posición, no porque vaya a jugar él, sino que porque lo consideró como lateral izquierdo. Ese es el equipo que estaría proyectando. Vamos a ver qué va a trabajar durante esta semana. Vamos a ver si por ahí Carlos Villanueva tiene su posibilidad, un jugador que ya está entrenando con normalidad, que podría ir sumando minutos. Hay que ver para cuánto está, cómo se le está llevando físicamente, pero ya se comienza a vislumbrar una oncena titular para la Copa Chile. Miguelito ya, como el pulpo que es, ya está compartiendo imágenes de este partido donde claramente se realizaron muchas modificaciones. Después ingresó Maximiliano Falcón, ingresó, bueno, vieron acción prácticamente todos los jugadores del cacique y ahí veíamos una habilitación justamente de Carlito Villanueva, jugador de quien estábamos hablando para el gol de Brian Béjar. Entró sin muchas opciones de pases. Estoy leyendo nuevamente a la gente, José Contreras. Y así tuvo una casi, casi nos infarta. Me gustaría verlo con un pase de Alexis o de Prereton. Claro, tener 11 jugadores, un equipo que lo pueda alimentar mejor sería interesante para Luciano Regada, de quien hemos hablado en gran parte de este programa. Matías Pereira, ¿esta edición de Copa Chile no otorga cupos para competencias internacionales? Sí, otorga un cupo para la Copa Libertadores 2022. ¿Cuándo juega el colo? Ya lo contaba recién Miguel Gutiérrez. Próximo martes o miércoles, dependiendo de cómo termine la llave entre colina y la serena. Marcelo Inostrosa, hola Edson, gracias por hacer posible este tremendo matinal. Es grato salir del turno y comenzar el día con toda la info del popular. Saludos grandes desde Coyhaique. Y el profe Quinteros, lo más grande, dice Marcelo Inostrosa. ¿Cuándo se juega? Nos vuelven a preguntar. Ya lo dijo Miguelito. Martes o miércoles de la próxima semana. Gabriel Flores, Dani Gutiérrez de lateral, me deja muchas dudas, aunque es positivo para él que aprenda a jugar en otras posiciones. Claro, que juegue, que siga sumando minutos. Macarena Latorre, que orgullo que sea del colo. Refiriéndose a Luciano Arriagada. Rorro Neira. Feliz por Luciano, un delantero con mucha proyección. Raúl Patricio Riffo. Saludos cordiales amigos. Que tenga un lindo día. Saludos al pueblo colocolino. Eso respecto a los saludos y a la interacción que está teniendo la gente. Alexander Falcón no jugará. Por el momento se mantiene como suplente. Vamos a ver cómo trabaja esta semana, si se gana un puesto. Pero me parece, por lo mostrado del fin de semana, es que él quiere seguir dándole minutos y haciendo crecer a la dupla Matías Saldivia con Emiliano Amor. Hola Edson, ¿qué pasa con volados? Mario Ferrada. Tuvo una pequeña molestia, nada de cuidado, ya está trabajando con normalidad. Juan Pablo Aldebenito. Llegué tarde de nuevo, nos dice. Eduardo Pichún desde Mendoza. Saludos a todos los salvos de corazón. Ya Miguel, yo le había encomendado una nueva tarea porque la gente quiere saber cómo se va a desarrollar lo que viene en la Copa América. ¿Cómo se definen las próximas llaves del torneo? Tienes por ahí la tarea resuelta, hombre de las mil manos, de los de los mil mensajes que maneja toda la información de Colo Colo, de la selección, del fútbol femenino. Un crack. Cuente Miguelito. Claro, porque es importante evitar a Brasil, todos lo han dicho, es importante evitar a Brasil en estos cuartos de final, pero es importante también conocer cómo evitar a Brasil en la Copa América. Lo importante es que para la selección chilena no debe caer en el cuarto lugar de su grupo. Ese es el puesto que tiene que evitar a cualquier lugar y todavía le queda un partido este día jueves ante Paraguay. Evitando el cuarto lugar se va a enfrentar a va a evitar enfrentarse a Brasil y aparte cambia el día porque los cuartos de final de la Copa América se van a desarrollar el dos y tres de julio, es decir, el próximo fin de semana. Si Chile hoy, este es el panorama que tiene Chile porque Chile está segundo de grupo. Este es el panorama de los cuartos de final. Colombia se estaría enfrentando a Paraguay. Brasil se estaría enfrentando a Uruguay. Chile se está enfrentando a Perú, una reedición del clásico del Pacífico. Así que hasta ahora Chile está jugando con Perú en los cuartos de final y Venezuela se está enfrentando a Argentina porque los criterios son el segundo del grupo B se enfrenta al tercero del grupo A. El primero del grupo B se enfrenta al cuarto del grupo A y es ese lugar que tiene que evitar Chile a toda costa. Hoy ese puesto lo tiene Uruguay, pero cualquier cosa puede pasar. Todavía quedan dos fechas. El segundo. Chile queda libre de la última fecha y Uruguay tuvo libre en la en una jornada. O sea, ya a Uruguay todavía le quedan dos partidos para poder escalar en la tabla. Esperemos que así eso eso no ocurra. El segundo del grupo A se enfrenta al tercero del grupo B y el cuarto del grupo B al primero del grupo A. Ese es el y cambia, por supuesto, el día, cambia el horario. Pueden enfrentarse, por ejemplo, a las cinco de la tarde, a las seis de la tarde, a las ocho, a las nueve de la noche. Así que puede ir variando el horario dependiendo también del lugar que quede. Chile tiene que evitar a cualquier lugar el cuarto puesto y así evita a Brasil en los cuartos de final de la Copa América. Eventualmente podría encontrarse con los locales ya en etapas más avanzadas, pero lo importante, todos lo han dicho, evitar a Brasil en estos cuartos de final. Aunque igual, si hay que, si se gana la Copa América, hay que ganarle al que sea. Hay que ganarle, venga quien venga. Pero el deseo yo creo que de muchos es evitar a Brasil. Y si eso sí ocurre, hay que evitar el cuarto lugar. Por lo que Chile tiene que ganar a Paraguay para quedar cómodo en el grupo y así esperar esa última jornada que se va a desarrollar el 27 y el 28 de junio y esperar la programación también de la Copa América, que se viene intensa estas últimas dos semanas de Copa América. Miguelito, siempre hablamos de la tienda Dale Albo. Ahora le voy a encomendar otra tarea, porque si usted quiere encontrar insumos de otros clubes de la selección chilena, también lo puede hacer en la tienda redgol.cl. Así que le voy a pedir ahí que muestre la tienda redgol.cl que tiene ofertas. Obviamente lo primero que aparece es Colo Colo. También te puedes encontrar con estas copas. Tiene la Copa América. Ahora que estamos en modo de selección, puedes comprar la Copa América, una versión bien bonita. Esto hay que decirlo, porque tanto la Copa América como la Copa Libertadores la realiza, se hacen acá en Chile. Se hacen acá en Chile el trofeo original. Entonces estas son réplicas 100% certificadas, 100% originales respecto a cómo es el trofeo grande, del trofeo gigante. ¿Qué más pueden encontrar en esta tienda, Miguelito? Pueden encontrar toda la línea de los distintos clubes del fútbol chileno. También pueden encontrar la línea, obviamente, de Colo Colo, pero también pueden encontrar las copas, pueden encontrar la Copa Libertadores, la Copa América, accesorios de todo tipo, literatura, la mejor literatura futbolera está acá, por ejemplo, de hincha leyenda, campeón en la quiebra, también fútbol ilustrado, multicampeón. Hay uno solo en la biografía de Luis Mena. También está la saga Relatos Populares, incluso la última edición, la número cuatro. Puntete Las Rojas de Chile, que es un libro también muy interesante. A una pausa, a una pausa. Quiero que veamos, quédate ahí, quédate ahí con los libros. Hagamos un recorrido por ahí. Quiero marcar, porque esta es una página Red Gold, de todos los clubes del fútbol chileno. Pero si tú es lo que genera el impacto y lo que significa Colo Colo en la sociedad chilena, tú ves los libros que están ahí, ¿cuántos tienen que ver con Colo Colo? De hincha leyenda, de Matito Echagüe, nuestro compañero sobre este gran pared. Campeón en la quiebra, Colo Colo. Pioneras, un tema que tiene que ver con el fútbol femenino. Puntete viene después. De ahí no alcanza a leer cuál es el que viene, Miguelito. Cuando fuimos a la Libertadores del 70. Del 70. Esto es de, si no mal me equivoco, este libro es de, claro, me parece que el libro de Rangers de Talca, de su primera Copa Libertadores. Mira, qué interesante. Fútbol Ilustrado, sigue hacia abajo, sigue mostrando, por favor. Puntete, Década Loca, el libro ahí del Loco Bielsa, y de ahí, Relatos Populares, sigue más abajo. Relatos Populares. La saca. Relatos Populares 3, Relatos Populares, Relatos Populares. La cantidad de los libros que se venden o de los libros que se hacen. Ah, y el de Luis Mena. Sí, pues el de Lustito Mena, que nos faltó, de los libros que se hacen en Chile, la gran mayoría terminan siendo de Colo Colo. Por ejemplo, yo aquí miro biblioteca, tengo ahí cuentos para pequeños campeones, están los libros de Colo Colo de 73, tanto de Chomsky, el equipo que retrasó el golpe, está el libro de Axel Piquet. En los próximos días vamos a tener invitados, vamos a ver si contactamos a Esteban Abarzúa, que está lanzando un nuevo libro de Colo Colo. Ignacio Pérez Tuesta está sacando una nueva versión de Hombres de Blanco también, que también queremos conversar con él en los próximos días. Se hace una cantidad de literatura futbolística, pero esa literatura futbolística en gran parte es de Colo Colo lo que habla claramente, claramente, del impacto y de todo lo que genera Colo Colo, sin duda, a nivel nacional. Así que también dejamos a esta la invitación, Miguelito, para que la gente ingrese a RedGol.cl, al espacio tienda, porque también encontrará una cantidad de insumos tremenda del mundo del fútbol. Un abrazo, Miguel, y muchas gracias por toda la información. Eso, nos reencontramos mañana, y recuerde que en Tienda RedGol también tiene despacho a todo el país y cumpliendo todas las medidas sanitarias. Así que también pueden encontrar más productos en Tienda RedGol.cl, que también nos acompaña acá en el Dale Albo AM. Ahí está, me quedo gustando la réplica de la Copa América, así que también está con descuento la réplica de la Copa América para que también tenga ese trofeo que ya se levantó una vez acá en nuestro país, la centenario también en Estados Unidos, ¿por qué no? Una tercera vez en Brasil, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se vale. Vamos, Miguelito, y vamos que queda menos para ver a Colo-Colo, que es lo que tanto queremos. Les voy a repetir la formación que jugó el amistoso ante Santiago Morning con Brian Cortés en portería, Jason Rojas, Matías Saldivia, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez en defensa, Brian Soto, Gabriel Suazo, Leo Gil en el mediocampo, Gabriel Costa, Iván Morales y Martín Rodríguez en ofensiva, el último once estelar que probó en un amistoso Gustavo Quinteros. ¿Qué les parece? Por ejemplo, no me gusta el Daniel lateral, sería mejor Gutiérrez de defensa, Rojas de lateral y Soto de contención, dice Noel Gómez. El búfalo y el torta volvieron, me preguntan. Ayer volví a las prácticas, PCR primero, luego se sumaba a las prácticas, Javier Parragués ya a disposición de Gustavo Quintero, recuperado, el búfalo como lo apodan, y el torto paso viene entrenando con normalidad hace varias semanas también, es muy probable, es muy probable que sume minutos en Copa Chile, ya está para jugar Oscar el torta o paso. Lo mismo nos preguntaba el amigo Patricio Reyes, que tiene nombre de lateral derecho, sí, Patricio Reyes, sí, un jugador de los ochenta que juega en la Universidad de Chile, pero bueno, este es Colocolino y lo queremos por eso. Bastián Quezada plantea su línea de tres en el fondo, jugar con un 3-4-3, con Saldivia, Mori, Falcón, Fuentes Soto, Gil, Villanueva. Es una posibilidad, pero Gustavo Quintero ha dicho hasta el cansancio que no trabaja en la línea de tres y que no jugaría de esa manera. Este fútbol es dinámico, puede variar en algún momento, pero me parece que por lo pronto no va a jugar. Morales y Volados pide Bastián Quezada, Gabriel Flores se suma a los comentarios de cómo evitar a Brasil, que lo estábamos conversando, pero ya son las nueve con once minutos de este veintidós de junio del veinte veintiuno, los dejamos invitados para mañana, para que estén en sintonía con nosotros, con toda la información del cacique, para que estemos comentando qué pasa con el próximo desafío en Copachile, qué pasa entre la Serena y Colina, cuál se aspecta como el rival, si hay novedades en la formación, qué está pasando en los entrenamientos de Colo Colo y también la actualidad de La Roja, acompáñenos, porque este es Dale Albo AM, el matinal de los Colocolinos. Un abrazo muy grande, nos encontramos mañana. Chau. Chau.